Creo realmente que México es un país muy libre. Desafortunadamente los maestros que trabajamos para el gobierno, porque yo trabajo para el gobierno, tenemos un paternalismo. No sé si conozcas ese término. El gobierno nos da muchas cosas. Entonces es una situación muy cómoda a la que a veces nos enfrentamos los maestros a que el gobierno me da y yo me callo y trabajo. Entonces eso a veces genera que los maestros, que todas las ideas que tengamos no las queramos decir. Hay lugares. El gobierno sí nos da, sí hay muchos lugares, no tanto en gobierno sino en particulares. Son muchas las instancias que nos puede decir a los maestros habla, ven y di, expón qué necesitas, cuál es tu problema, cuáles son tus logros. Claro que los hay. Sin embargo, creo que muchos de los problemas es que los maestros, algunos son muy apáticos. Creen que el hablar, el decirte, esto estoy trabajando, me funciona, les implicará más trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, creo que tenemos, para que el maestro pueda llegar a hablar, alzar la voz, a decir nuevas propuestas, a realmente acrecentar la educación, tenemos que comprender que la educación y el ser maestro no es solamente de 8 de la mañana a 12 del día o a una o a la hora que termine tu horario. El ser maestro es una profesión de vida. Es una profesión que terminas el trabajo en aula y te llevas trabajo en casa. Y que incluso como familia, como mamá, como papá, como hermano, como hija, lo sigues practicando. Entonces, hay que rescatar esa concepción del ser docente. Que no es solamente en tu aula, en tus cuatro paredes, en tu patio de escuela, sino es en toda tu vida. O sea, el ser docente es una forma de vida. Entonces, hasta que la persona no entienda eso, hasta que nosotros como docentes no entendamos eso, no podemos defender la profesión. Tú defiendes algo que te hace, que te incorpora una esencia. Entonces, si no tienes esa esencia de docente, ¿cómo la defiendes? ¿Cómo manifiestas lo que descubres, lo que te apasiona? Necesitas descubrir esa pasión, eso que te emociona. A mí, por ejemplo, me encanta trabajar la literatura con mis niños. Y es algo que defiendo y apasiono y lo digo y me voy a cursos y me voy a foros y si me dan la oportunidad voy a una conferencia. Pero ¿por qué es algo que me gusta? Porque es algo que yo adopté como parte de mi vida. Y que yo comprendo que no es solamente con mis chicos cuando lo voy a trabajar, sino que lo trabajo como mamá, lo trabajo como hija, lo trabajo como hermana, como compañera, incluso como ahorita lo estoy trabajando, porque esto es una producción literaria. Entonces, lo puedo decir, lo puedo manifestar, porque estoy consciente de que es parte de mí. Y hay que retomar eso. Y es algo, creo que México está en esa transacción, que está despejándose de muchos paradigmas muy fuertes, muchos dogmas que no le han permitido al maestro avanzar. Y espacios como estos, el prepararte, el conocer a gente, el conocer a gente de otros lados, te empieza a romper esos dogmas, te empieza a despertar, a creer, a visualizar tu profesión docente más allá. Y cuando la visualizas más allá, tienes la capacidad y las ganas y la necesidad, porque es una necesidad de alzar la voz, de decir, mi profesión docente es esta, me funciona esto, no me funciona esto. Y con la libertad de decir, no me funciona esto, te dañe a ti mi institución privada o institución pública. Yo como maestro necesito esto. Entonces, son muchas cosas el ser docente, pero yo creo que es más casarte con la vocación del ser docente.